Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello Yo aquí nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas a pie Y cuando te toque partir Espero verte aquí Aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré No puede esparcirse No puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte Para verte verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello Aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas a pie Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!